Mi gente, mi gente, estamos en vivo con lo que es el día, deja ver que ya se me olvidó, el día 216, si más no me equivoco. Así que pues vamos como siempre a ver qué es lo que está ocurriendo, oye bien, en los últimos, ¿qué? Últimos 9 minutos de lo que es el día 216 de El Mundo Hex, apenas, oye bien, apenas, 9,888 Ether que han entrado a la Adoption Amplifier y faltan 9 minutos. El día de ayer se cerró con 10,000 Ether cerrados, oye, no sé si esto fue a propósito o qué onda, es muy difícil que haya sido hecho a propósito, pero pues se cerró con 10,000, veo que ya andas por acá, brother, bienvenido. Así que un súper saludo para ti, Jesús, déjame ver, hoy sí quiero agarrar esto, oye, pues ya tenía un buen tiempo de no hacer un live, de no transmitir en vivo cuando se cerraba el día, así que yo creo que probablemente suba un poquirrín más esto antes de terminar el día, pero si cierra así, oye bien, pues se estarían recibiendo lo que son 51,628 Hex, si no entra nada más de Ether, si entra un poco más, pues sería un poco menos de Hex lo que estaría recibiendo. Dice Jesús, ¿cómo estuvo el festejo? Estuvo chévere, brother. No nos quedamos por mucho tiempo porque pues todavía nos hacía falta unas cuantas cosillas por hacer aquí en la casa para prepararnos para el día de hoy, pero pues la verdad estuvo chévere, estuvo chévere. En WebTalk voy a estar compartiendo algunas de las fotos que tomé anoche. Así que pues pendientes en WebTalk y de hecho también acabo de compartir esto en WebTalk. Y siempre el recordatorio, si van a compartir en WebTalk, oye bien, ya sea este post del video, o algo más, recuerda activar lo que son, gracias a ti, a ver, antes que se me olvide, bien, gracias a ti por tu apoyo. Te digo, activar lo que son los comentarios, porque creo que todavía por default están puestos a que si no estás conectado con alguien, no vas a poder compartir. Así que recuerda siempre, al momento de hacer eso, pues activar lo que son los comentarios públicos. Brother, ¿cómo andas? TechConEdison, bienvenido. Así que te digo, pues déjame volver acá. Acá estamos con lo que es 100, 59% en este momento, 59 veces aumentado ha sido tu retorno de inversión. Sí, lo comparamos con lo que es dólar, ¿me entiendes? Desde el momento que inició lo que es HEX, el retorno de inversión en BTC sería 48 veces más. Oye bien, si hubieses comprado con Bitcoin y 35 veces más con Ether. Así que pues el mejor retorno ha sido con lo que es dólar. Y pues creo que lo más seguro es que siga así. Luego vamos a ver el feed. Vamos a ver si alguien oye bien de todas estas personas que tienen millones y millones de HEX hoy. Han decidido terminar antes de tiempo y regalarnos unos cuantos HEX, ya que pues se cobra una penalidad, ¿me entiendes? Por si deciden retirar antes de tiempo. Esta persona hizo 3 millones, casi 10 mil dólares por lo que son 5 días. Esta otra persona puso 4 millones a hacer stake por 7 días. ¿Es la misma persona o no? Vamos a ver. No, no, no es la misma. 2 millones de HEX por 6 días, otros 3.7 millones por 60 días. Esta persona completó, ¿me entiendes? Lo que es su, lo había puesto sus stakes por 30 días y recibió 15 mil HEX extra. A ver, deja ver un poco aquí. Esta es la que a veces nos beneficia hoy a los que estamos haciendo. Esto es 50 y 50, creo que es lo que se va entre nosotros los usuarios. A 2.5 millones, 8 mil 200 dólares en este momento estaba puesto por casi un año. Oye, 3 días más de un año. Y a los 209 retiró, obtuvo 125 mil HEX que ganó en intereses y pagó a 103 mil en penalidades. ¿Sería esta la misma persona? Mira esto. Esta es la misma persona. Si checas, ves 92.0E, 92.0E o 920E. Y acá tenía 1.6 millones, 5 mil 100 dólares. Ganó 77 mil y pagó una penalidad de 68 mil HEX. Igual, este lo tenía por un poco más de días. Así que, pues ya tú sabes. Man, esta cosa, tu comentario lo había dejado pegado y acabo de darme cuenta. Te digo, así sucesivamente, pues vas a ver esto. Sí que si quieres darte una idea. O de hecho, esto lo podemos ver acá en Home, si más no me equivoco. Ya sea en este o en este otro. Oye, donde se muestran las penalidades que se han pagado. Man, esto sigue bajando. Oye, pero a la vez esto nos beneficia. Porque, pues, recibimos un poco más de porcentaje de lo que está circulando, del HEX que está circulando. El 18.75% está siendo stake. Y el 82, 81.25, no. Faltan, miren, 135 días, oye, para llegar a lo que es el big payday, como puedes ver acá. 135 días. Estamos hablando que, ¿esto cuánto es, oye? Como cuatro meses, tres, cinco meses, cuatro meses, por ahí. Y luego, pues, con lo que se ha reclamado, pues, sigue 2.6% apenas. Así que, pues, tenemos lo que es un 97.33. Y el otro día vi que se reclamó una buena cantidad de Bitcoin. Pero, pues, como puedes ver, el porcentaje es casi nada. Así que, pues, vamos a seguir, ¿me entiendes? Pues, obteniendo, pues, si esto continúa así. Pero se me hace que para los últimos días, pues, es cuando tú vas a ver lo que es un buen incremento en lo que es la cantidad de staking que se va a estar haciendo. Deja ver, ¿dónde está esto? Mira, esta es otra que también deberíamos de prestarle más atención para empezar a hacer staking a largo plazo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Oye, no significa que tú tienes que hacer lo mismo, pero yo sí pienso empezar a, déjame un momento, pienso empezar a repartir lo que es Siderice, brother. A ver, bienvenido. Sí pienso repartir, ¿me entiendes? Lo que es esto, los stakes. Por ejemplo, este grande, que, grande entre comillas, ¿no? Eran 700,000 y lo estaba poniendo por cada 10 días. Pero lo que voy a hacer es que tengo que, voy a separar esto a más tiempo. Y, de hecho, ayer hice la prueba. ¿A qué hora estamos hoy? Tres minutos, tres minutos, tres minutos. Esto es acá en la transformación. Vamos a ver cuánto tiempo, ¿ok? Cerramos, todavía seguimos en lo mismo. Entonces, te decía, ayer hice la prueba con lo que es este bot. Oye, se puede hacer en Trust Wallet. Ves que en Trust Wallet tú no podías tener acceso a todo esto. Pero si tú vas hasta acá abajo, si vas a hex-info.win o hex.win de una sola vez, si quieres el 10% y decides utilizarlo, pues ve a hex-win, que sería así. Hex-info.com. Te va a traer acá mismo. Estarías, ves, en esta. En la parte donde dice todos los links van a estar acá. Bajas. Todos los links que yo abro y que por lo general muestro están acá. Esta que estaba viendo ayer, oye. Si lo abres tú en Trust Wallet, te va a mostrar. Una vez que lo abres, a mí en este momento me va a decir que le dé acceso. Y, de hecho, le voy a dar acceso acá para ver qué sucede. Ves, muestra el wallet. Das en el wallet y se va a abrir así. Ves, entonces, ya acá, pues tú puedes tener acceso a hacer. Y esto lo puedes ver en el celular. Yo hice lo que es un stake que lo empecé a hacer simplemente para hacer la prueba. Y es este que está en pendiente acá. Mira. Y fueron 10,000 Hex y los puse por 15 años de un solo trancaso. Mira, entonces, este se termina, oye bien, hasta en el 2035. Y son 2.8 trillones de shares que tiene esta cosa. Y eso es lo que estamos buscando, ¿eh? Te digo que poco a poco estoy empezando a entender más y más lo que son los shares para, pues, tomar y empezar a tomar ventaja de todo esto. Faltan cuánto tiempo, un minuto para que se cierre el día de hoy. Dice, tengo que reclamar mis BTT todos los días. Necesito energy y bandwidth. Para, di que se acumula, brother, porque por dos días yo no reclamé. Y déjame ir a D-Live. Bueno, pero creo que ya se va a cambiar esa cosa. D-Live, despide tu jefe. Vengo acá. Y lo voy a dejar aquí por un momento. Voy a venir acá. Mira, Diego, te veo, brother, que estás conectando. Y súper saludo también a los que están acá en D-Live. Ya voy a volver acá, ¿eh? Y al momento creo que no está activo todavía. No se ha cerrado el día, pero se van acumulando. Así que, pues, esa es una excelente opción también de, pues, ganar otras monedas gratis. Luego dice Dorca, hola, un súper saludo, Dorca. Veo que también estás en WebTalk, oye. Obtuviste lo que es la membresía pro. Así que felicidades por tomar esa decisión. Ok, vamos a ver. Faltan, ¿qué? 14 segundos para completar. Yo creo que esto, deja reiniciarlo, a ver si va a haber algún cambio. Creo que sigue en lo mismo, 9,888. Y cerró en dos, ya, ya cerró. Así que el que entró, entró. Y el que no, pues, se quedó. Cerramos con un poco menos de Ether que el día de ayer, día 215. Empezamos, 216. El día de ayer fue 215. Y cerramos con 10,000 cerrados. Así que tú puedes ver, fueron como 500, 600 más, tal vez, a Hex por esta cantidad de Ether menos. Así que, pues, esa es otra de las ventajas de entrarle a lo que es el Adoption Amplifier. Este debería de activarse en cualquier segundo. Y este, una de las ventajas, oye bien, si en un dado caso tú vas a hacer stakes, así como yo, que puse este a 15 años. Oye bien, lo puse por 15 años. Si tengo todo este periodo, digamos, lo puse anoche. Y esto se activa hasta hoy a las 8 de la noche, hora del Miami. Entonces, todo este tiempo, si en un dado caso tú no estás seguro de dejar eso por tanto tiempo, tienes la posibilidad, pues, de cancelarlo todavía y que no te cobre ninguna penalidad. Una vez que esto se activa y empieza a correr, así que ya de aquí en adelante, si yo lo cancelo, me van a cobrar esa penalidad. Así que, pues, no, olvídate que se quede ahí por un chorrononón de años hasta el 2035. 2035, ves, hay otro que también termina en el 2035, pero mira la diferencia. Big Pay Day van a ser casi 30 mil, este van a ser 53 mil más. Así que, y en 15 años, pues, ojalá y esta cosa cueste un millón de dólares cada hex. Luego es a Pikachu, brother, un súper saludo, bienvenido. Así que déjame reiniciar una vez más, a ver cómo quedamos y cerramos en realidad con eso o tarda unos cuantos minutos en cambiar. Ok, te digo, tardo unos cuantos minutos en cambiar, pero, pues, con los stakes, si tú quieres hacer eso a largo plazo, yo voy a empezar a dividir esto para tomar ventaja, ¿me entiendes?, de el precio de los shares en este momento. Y creo que no me abrió esto, oye, me quedó, o sea, se quedó en la misma. Hex Win, ay, ahora va a ser el ruido. Aguántame, quiero pausar esto. Ah, ahí, 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 para. Ok, lo que es, mira esto, y también con los stakes. Si no has leído todo esto, te lo recomiendo también que lo hagas, porque, pues, tiene bastante contenido que la mayoría de nosotros dejamos pasar a veces. En este momento, si tú, si tú ves acá, bueno, este es, este es el precio de los shares, ves, y después del big payday, pues, esta cosa se supone que se va a disparar aún más. Entonces, después vas a agarrar a un precio más alto y, ya tú sabes, entre más alto, pues, menos va a ser el porcentaje que vas a estar obteniendo de regreso. Ok, déjame ir ahora, mientras esto cambia, a lo que Cider Eyes preguntó, si necesita reclamar todos los días. No sé si este ya haya cambiado, oye, yo creo que todavía no. Yo lo retiré. Yo creo que este cambia como a las ocho y media, o después de las ocho también, horario de acá, de Miami. Así que el mío todavía no está activo. Pero lo que sí vi ayer, brother, es que se va acumulando y tú puedes ver acá, a menos que, no, sí puedes ver, mira este. Este lo reclamé el 29, ya este vine a reclamar el 30, no reclamé, reclamé hasta el primero, como puedes ver, y fueron, pues, 200 y algo. Entonces, pues, hay dos días de acumulación acá, lo que es el 30 y, pues, el primero. Y luego este lo vine a reclamar 2, 3, tampoco reclamé hasta el 4 y, mira, hay 321. Recuerda que la cantidad también no va a ser la misma todo el tiempo, pero, pues, por lo menos se va acumulando. Esa es ventaja. Esa es ventaja y estaba checando Hexologies también acá en, óyeme, mira, voy a hacer esto. Vamos a terminar y voy a empezar a implementar también lo mismo. Así que si me estás viendo en YouTube, voy a cortar YouTube en este momento y vente a lo que es D-Live, ¿ok? ¿Por qué? Porque YouTube a veces se pone roñoso, se pone sus moños y empieza a cerrar transmisiones en vivo, oye. Entonces, necesitamos tener un plan B, por si en un dado caso YouTube se pone sus moños con nosotros y deciden, pues, cancelarlos. ¿Usas Stronglink? Sí, brother. Si lo puedes ver, está acá. ¿Lo ves? Y, pues, lo conectas de un solo tiro. Si quieres hacer staking, pues, buscas acá la cantidad que quieres, que de hecho no sé ni cuánto tengo. Déjame abrir. Dice que tengo de BTT 555 en este momento, que se han ido acumulando. Así que, pues, deja poner, ¿cuánto tengo acá? Había puesto 300 más, así que voy a poner 700 para cerrar a lo que son 152. Deja poner esos 700. Y, como estoy haciendo staking de TRX, de Tron, entonces, y lo puse a Energy. Entonces, el Energy, tengo en este momento, está full porque no lo he utilizado, pues, no pago absolutamente nada por lo que es la transacción. No pago ningún fee. Si no tienes Energy, ¿ves? Y esto creo que lo pueden leer. Déjame venir acá. Sí, usa Stronglink. Man, esta cosa. Siempre se me olvida. Siderize, tienes que congelar un poco de tus TRX para que tengas energía. Correcto, brother. Pero a mí me sucedió esto de que lo cambié y resulta que cuando yo hice el staking, no me fijé que estaba poniendo bandwidth. Y el bandwidth no te ayuda, por lo que tengo entendido, a lo que es hacer transacciones gratis. Necesitas Energy, así que tienes que elegir Energy cuando hagas el staking de TRX. ¿Cómo generas Energy? Estoy haciendo staking de Tron, pero tienes que hacerlo en TronLink porque en lo que es Trust Wallet, pues, no obtienes nada. Y aparte, pues, en TronLink tienes acceso, ¿me entiendes? Incluso puedes descargar la aplicación también para móvil y para lo que es el plugin para lo que es el navegador. Así que cuando haces el staking, pues, eliges tener energía y así es como tú puedes hacer esta transacción. Le doy a continuar y, pues, no me cuesta absolutamente nada. Y ya después de ciertos segundos, ¿me entiendes? Tron es bastante rápido, pero tengo entendido de que la seguridad es un poco más baja que en lo que es Ethereum. Ok, déjame hacer un refresh aquí. ¿Ves? Mira, ya se activó la otra, pues, los 700 que acabo de poner todavía no, pero vámonos a quitar esto. Y, de hecho, deja ver, fueron 120 de el anterior. Y deja ver cuánto energy tengo en este momento. No me bajó casi nada. Así que déjame hacer continuar acá. Lo quito, lo saco. Vamos a ver la transacción. Y, ves, pues, nada más toca esperar por lo que son las confirmaciones para que, pues, se vea reflejado esto igual que en Ethereum. Dice el philosopher, brother, bienvenido. Tiempo sin leerte. Oye, ya hace como 24 horas, yo creo, o más. Así que, pues, un súper placer tenerte por acá, brother. Estamos hablando un poco de lo que es congelar o ganar un poco de BTT, o energy. Para no pagar, tener energy. Al hacer staking, pues, no pagas ninguna transacción por lo que es hacer transacciones con Tron. Deja ver con cuánto cerramos. Mira, este es otro. Ves que muchas veces, antes que se me olvide, muchas veces cuando tú abres lo que es gohex.win, este, muchas veces se queda atorado y no avanza y no avanza y no avanza. Entonces, aquí hay otro también en Hex, en la página principal de Hex, donde también lo puedes. Puedes abrir otro y tiene la misma función. De hecho, hay varios, ¿me entiendes? Porque, pues, también el móvil, este, ves, gohex.win. Si no funciona, está este que es anotherhex.win y te va a abrir lo que es esta otra página. Tienes que conectar, de hecho, pues, lo que es tu monedero para que, pues, puedas tener acceso a todo. Y esta es otra forma. En este momento, pues, no entraba absolutamente nada de Ether o 0.02. Creo que es lo que ha entrado en este momento. Y, pues, igual tienes para hacer stakes, los stakes que están expirando al release value, que es a soltar el valor. Ok, esto es, sí, cuando quieres sacarlo. Esto es en Uniswap para hacer cambios también. Este es otro. Oh, está integrado también en este, mira. Porque en el otro, pues, tienes que ir a hex.dex.win. Y luego, pues, tenemos el sistema de referidos también, igual que en el otro, y así sucesivamente. Entonces, esta es otra opción, ¿me entiendes? Que tú puedes utilizar si en un dado caso, pues, hex.win se atora, se pone lento y todo. Dice, si está fuera de línea, 48 horas. Sí, brother, a mí también me sucede. De vez en cuando, pues, me pierdo y, pues, ya tú sabes qué toca hacer. A ver, nada más esperar a que, pues, las cosas continúen en lo normal. Johnny, ¿no sabes los mensajes? ¿No te salen? A ver, mira, estuve viendo. No, así que por ratos me va. Estaba leyendo los comentarios de hechos que han dejado, que eran más de 60 los que tenía ya en el chat de Despide tu Jefe. Oye, estaba viendo también esta otra. ¿Dónde la tengo? Esta, mira. El de Hex Ecosistema. Y, de hecho, lo estaba checando en Twitter también. Deja ver. Está hasta acá abajo. ¿Me entiendes? ¿Dónde? Pues, si no lo sigues, pues, síguelo. Pues, yo también. Siempre me activo las notificaciones porque, ¿me entiendes? Lo que veo es más, ¿me entiendes? Es más apoyo para la comunidad latina también. Así que, si estás activo, si tú compartes, ¿me entiendes? Lo que es información sobre Hex, pues, en español especialmente, pues, empieza a seguir y empieza a darle like, ¿me entiendes? A las cosas que, ves, estamos en proceso, que los otros Hex Ecosistema comparten. Y, de hecho, ¿sabes? Porque, ahora que me acuerdo, le puse Hex Bot al título de esto. Fue porque en un comentario, oye, en la comunidad americana he visto esto de que a lo que ellos le dan a, déjame venir, ¿dónde está Hexologist? Vamos a ver. Para darte una idea, oye, de esto. Por lo general, lo que ellos comparten se dan like todo el tiempo o shares o a los posts que ellos tienen. Entonces, hubo alguien que dijo, bueno, y este es un montón de Hex Bots, robots de Hex, porque, pues, siempre están comentando y siempre están dándose like. Entonces, mira, entonces, nosotros definitivamente, pues, tenemos que hacer, empezar a hacer eso, ¿me entiendes? Para crear más momentum y más, llegar a más personas con lo que es la comunidad Hex. Así que, pues, te recomiendo eso. Si encuentras más personas, comparte sus tweets. Comparte en WebTalk también o en Facebook, donde sea. Y a mí me puedes etiquetar también. Así, pues, nos vamos conociendo y nos vamos ayudando más. Dice, ¿qué tal la celebración del 4 de julio? Dice, brother, estuvo chévere. Te digo, estuvimos creo que como una hora nada más viendo y ya luego, pues, nos vinimos a la casa a terminar de hacer algunas cosillas que nos faltaban para prepararnos para el día de hoy. Ya que, pues, los servicios de la iglesia se están haciendo aquí en la casa por mientras. Porque en el edificio donde estábamos, pues, no se puede. Así que, pues, estamos haciéndolo acá. Ok, déjame regresar. Vamos a ver acá. Bueno, este ya lo chequeé, de hecho. Así que, ok, YouTube. Me voy y los dejo a ustedes. Ahora sí, vamos a cambiar y vamos a cerrar YouTube. Así que, si llegaste hasta este punto en YouTube o estás viendo la grabación, te recomiendo abajo en la descripción. Y está lo que es, y me dan ganas de hacerlo en Facebook también, oye. Dice, César, ¿qué tal, bro? Compré el Hex. Chévere, mi hermano. Me alegra. Me alegra. Así que, pues, ya sabes, hay varias cosas que puedes hacer con eso. Puedes retener y esperar a que suba o puedes hacer staking, que es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo. Pero, pues, la opción de lo que tú quieres hacer con él es tuya. Siempre recuerda, una vez más, no dejarte ir con todo, ¿me entiendes? No vayas a vender la casa, el auto, empeñar a los niños y todo para, pues, comprar Hex. Porque eso sí no es buena idea, pero, ¿me entiendes? Siempre lo que estés dispuesto a arriesgar, pues, métele sin miedo. Así que, pues, ese es mi consejo. Voy a cerrar lo que es YouTube. Abajo están los links, oye, bien, para que te vengas a D-Live. ¿Y por qué estoy cerrando YouTube? Porque ya hemos visto varias veces que, oye, bien, YouTube ha cerrado transmisiones en vivo. Y si en un dado caso, pues, a nosotros no sucede eso. Entonces, ya tenemos lo que es el plan B de estar transmitiendo en lo que es D-Live. Y también estoy en Tata TV. Así que puedes ir a cualquiera de los dos al momento. Pues, yo creo que no han habido casos registrados, ¿me entiendes? Con lo que es Facebook, de que en realidad cierre transmisiones. Pero, pues, sí son un poco más roñosos con los links también. Porque yo no puedo poner todos los links en Facebook, así como los puedo poner en YouTube. Así que todos vámonos brincando para lo que es D-Live. Si no sabes, o si no tienes cuenta en D-Live, pues, los links están abajo. Y vamos a tirarnos unos cuantos limonazos allá, oye. Porque aquí en D-Live, si no lo sabes, crea tu cuenta. Crear la cuenta es completamente gratis. Y aquí, oye, bien, tú puedes ganar y podemos donarnos limones. El chat está también, pues, bien chévere. Y, pues, aparte, yo puedo repartir también unos cuantos limoncitos al final de lo que es la transmisión. Así que déjame cerrar YouTube y nos vamos para D-Live, ¿ok? Ahora sí. Me imagino que es aquí. Chao, chao. Chao, chao, YouTube. No, no quiero, no quiero botarlo, oye. No quiero borrar el video. Simplemente quiero parar la transmisión. Pero esta cosa creo que, vamos a ver. Déjame encontrar. Déjame encontrar, déjame encontrar. Editar, view on YouTube. Oh, ya sé. Ok, aguanten. Estoy experimentando, eh. Estoy experimentando. Déjame venir aquí. Y luego me vengo acá. Man, esta cosa me va a salir más complicada de lo que yo pensaba. Aguanta, aguanta, aguanta. Pensé que nada más, así como arranco, pensé que también era nada más, hey, vámonos y ya. Pero por lo visto no, me quiero borrar el video y no quiero borrar el video. Simplemente, pues, quiero dejarlo aquí. A ver, déjame pasarme a lo que es este por mientras. Porque este, ¿me entiendes? También lo tenemos en español, ¿no? Este. Ok. Ok, nos vemos en D-Live, dice el filósofer. Bye, para allá vamos, eso. Agarren y tráiganse todos los limones que tengan, ¿eh? Porque, ah, créanme que hoy la limonada va a estar buena. Ok. Nada más. Necesito encontrar eso de nuevo. YouTube Studio. Ok. Ya casi llego, ya casi llego, ¿eh? Lo encontré. Espero que sí. Nice. Ok. Y pues fueron, ¿qué? 29 minutos. 26 minutos. Así que eso es lo que estamos haciendo en, ah, yes. En YouTube, una vez más, Andrés, veo, buenos días. Comenzamos más temprano hoy, brother. Sí, y estamos por cerrarlo. Estamos por pasarnos a lo que es D-Live. Así que, ah, pues, te recomiendo que te vengas para acá, oye. Ven a seguirnos en D-Live. Si no tienes cuenta, te digo, estamos haciendo esto como medida de precaución a no extender y abusar tanto de lo que es YouTube. Porque, pues, yo sigo viendo más y más videos que siguen siendo cerrados, siguen siendo bloqueados canales en lo que es YouTube. Así que, pues, no queremos llegar a ese punto, ¿me entiendes? Así que, ah, los links de D-Live y de Tata TV también están abajo. Y nos vemos de el otro lado, ¿ok? Ahora sí. Chao, chao, YouTube. Nos vemos en D-Live. Ok, ahora sí. Ah.